Pedro era un estudiante de matemáticas que estaba aprendiendo sobre las diferentes formas de representar un vector. En particular, se encontraba confundido sobre cómo transformar las coordenadas rectangulares a coordenadas polares y geográficas. Para ayudarlo a entender mejor estos conceptos, su profesor decidió mostrarle un ejemplo práctico de cómo hacer la transformación. El ejemplo consistía en un vector con coordenadas rectangulares igual a menos 3 en el eje X y 4 en el eje y para empezar, el profesor le explicó que las coordenadas rectangulares se componen de dos componentes, la componente en el eje X y la componente en el eje y para determinar el módulo del vector en coordenadas rectangulares, se puede utilizar el teorema de Pitágoras, ya que se forma un triángulo rectángulo entre las componentes del vector y la dirección se expresa en el ángulo que forma con el eje X positivo. Una vez que Pedro graficó el vector, se formó un triángulo rectángulo y aplicó el teorema de Pitágoras para determinar el módulo, el cual resultó ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es igual a 5. Para determinar la dirección en coordenadas polares, aplicó el ángulo θ, que es igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esta manera, obtuvo un ángulo de menos 53.13 grados. Sin embargo, como el ángulo es con respecto al eje X positivo, se restó este ángulo a 180 grados para obtener el ángulo de 126.87 grados. Luego, el profesor explicó que las coordenadas polares se componen de dos componentes, el módulo del vector y la dirección en la que se encuentra. El módulo ya había sido determinado como 5 y la dirección como 126.87 grados. Por lo tanto, las coordenadas polares del vector eran 5 metros, 126.87 grados. Finalmente, el profesor le explicó que las coordenadas geográficas se componen de dos componentes. Es el módulo del vector y el rumbo en el que se encuentra. Para determinar el rumbo, se deben poner los puntos cardinales del norte, sur, este y oeste y determinar en qué dirección se encuentra el vector. En este caso, el vector iba desde el oeste hacia el norte, por lo que el rumbo sería oeste 53.13 grados norte. Pedro se sintió mucho más seguro de sus conocimientos sobre coordenadas rectangulares, polares y geográficas después de esta lección práctica. Ahora estaba preparado para enfrentar nuevos desafíos y aventuras matemáticas en su carrera como estudiante.